Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yo Cocino de El Deber. Y el día de hoy les traigo una opción súper rápida y deliciosa para almuerzo. Esto es pasta con atún. En una olla con agua hirviendo vamos a agregar una cucharada de sal. Y vamos a cocinar la pasta según las instrucciones del paquete. En una sartén caliente vamos a agregar un poquito de aceite. Y también una cebolla pequeña picada. Cuando la cebolla empiece a transparentarse vamos a agregar el ajo. Y ahora agregamos también el tomate picado. Vamos a dejar que esto se cocine por al menos 5 minutos antes de agregar la salsa de tomate. Muy bien, y transcurrido ese tiempo vamos a agregar 200 gramos de extracto o puré de tomate. Ahora agregamos también el atún que puede ser en agua o en aceite. Y revolvemos todo muy bien. Llegó el momento de sazonar, así que aquí mismo vamos a agregar un poco de sal, pimienta y un poco de orégano molido. Y mezclamos todo muy bien. Apagamos el fuego y aquí mismo vamos a agregar un poco de perejil picado. Y mezclamos muy bien nuevamente. Muy bien, llegó el momento de emplatar, así que vamos a colocar la pasta en un plato y es momento de ponerle la salsa. Y ya está listo. Sobrele. Y ya está listo. Llegó el fuego y ahora más atrapate. Llegó el fuego y ahora más atrapado como puedes atraparte. Tributado también está listo. Entrando el favorito, when todos los pies pensentamos por la página. Gracias por ver el video.